El taekwondo queretano sigue dando golpes de oro en los Juegos Nacionales con ADE 2022 y llevando a Querétaro al siguiente nivel. Los atletas queretanos que se vistieron de oro son Eder Gómez y Josué Rodríguez. Además de estos dos metales dorados, Querétaro sumó cuatro platas y tres bronces en una gran jornada. Las medallas de plata fueron conseguidas por Leila Cerón, Ian Romero, Guillermo Magaña y Paulo Díaz. En cuanto a las medallas de bronce, subiendo al podio en tercer lugar fueron para Vania Ramírez, Carla Rodríguez y Alberto González. El taekwondo queretano levanta la mano en los Juegos Nacionales con ADE y sigue llevando a Querétaro al siguiente nivel. Juntos, más campeones. RTQ.